El episodio más reciente de Yo me llamo emitido este viernes 10 de noviembre estuvo marcado por la intensidad generada entre Pipe Bueno y Rosalía. Como ya se había evidenciado en capítulos anteriores, el cantante de música popular expresó nuevamente su insatisfacción con la presentación de la imitadora, manteniendo así la atención en el programa. Me hace falta un poco de no sé qué. Para mi gusto, creo que demuestres más, expresó Pipe Bueno después de la actuación de la imitadora. Aunque la concursante aceptó las palabras del juez, se sintió emotiva debido a que los comentarios de César Escola y Amparo Grisales fueron más favorables. Además, percibe que la cantante la señala constantemente por pequeños detalles. Posteriormente, durante la elección de los concursantes en peligro, Pipe Bueno no dudó en desaprobar a Rosalía. Sin embargo, en ese momento, la imitadora sonrió y Pipe se irritó al interpretar su reacción como una falta de respeto. Ya ella es muy profesional, se le nota, no estoy charlando acá de verdad, tómense en serio, señaló. Bueno, sin embargo, Amparo salió en defensa de Rosalía. No es para tanto, pero ¿por qué te cae mal? Unos momentos más tarde, la conductora Melena Ramírez entrevistó a Rosalía y le cuestionó sobre su risa tras la decisión. La concursante negó haberla expresado de forma sarcástica. Yo sonreí porque la otra vez me dijo que no lo hacía. Ay, no, definitivamente dejaré de hacer caras. Son muchas cosas que siento en este preciso momento. Realmente no sé qué cara hará ya. Pienso internamente que no hay que mostrar una cara derrotada. No es de rabia o algo. Mi cara es de bueno. Está bien, no pasa nada, reveló Rosalía. Una vez, Pipe Bueno vio las declaraciones del imitador. El imitador enfatizó que no le gusta su actitud. Amparo Grisales intervinió en la conversación reafirmando que no era necesario exagerar lo ocurrido y ofreció un consejo a la participante Rosalía. Sonríe. Si sonríe malo, si se ve triste malo. Dale mi amor, sonríele a la vida. Concluyó. ¿Qué opinan ustedes? Gracias.